Hola, soy María Fernanda de Minauri. Bienvenidos. En este tutorial te enseño a coser el elástico con la máquina overlock o remalladora. Aclararemos muchas dudas. Lo realizaremos en forma manual y también conoceremos el uso del prensatela para coser elástico o dosificador. Te invito a que te quedes hasta el final. Para coser los elásticos con la máquina overlock debemos trabajar con tres hilos. En este caso vamos a trabajar con las dos áncoras o looper, que son los que están aquí, y con una de las agujas. En este caso vamos a trabajar con la aguja del lado izquierdo y la aguja del lado derecho que corresponde a la puntada de refuerzo la vamos a eliminar. La quitamos, como la ves aquí que no está, y nos quedamos trabajando solamente con esta. Te recomiendo que veas en nuestro canal de youtube los dos vídeos que tenemos donde te enseño a cómo cambiar las agujas y para que aclares bien todas estas dudas. Luego vas a regular las tensiones, que en este caso yo las coloqué entre tres y cuatro, pero por supuesto esto va a ser de acuerdo a lo que estés cosiendo, a qué tipo de tejido y a tu máquina también. Ahora vamos a pasar a ver en este lado de acá. Tenemos aquí el control diferencial y normalmente cuando cerramos costura lo trabajamos en N. En el caso del engomado lo vamos a colocar entre 1.5 o 2, dependiendo de cada la máquina. Esto te va a dar mayor arrastre y va a ayudar a que corra mejor la tela. En este caso yo lo coloqué en 1.5. Luego tenemos aquí el largo de la puntada. Generalmente lo trabajamos en 2.5. Aquí para colocar el elástico lo vamos a poner en 3 o 4. Eso va a depender que tan largo quieras la puntada. Yo lo voy a colocar en 3. Y podemos decir que ahora sí está lista la máquina para pasar a la primera práctica de costura. Voy a tomar esta tela para hacer la prueba del engomado o en la práctica y en este caso es una licra que le coloqué forro simulando lo que sería un traje de baño. Crear la misma condición para que la práctica sea igual a como va a ser en la pieza. En este caso el elástico va a ir encima de la tela así a 3 milímetros del borde y ese borde la cuchilla lo va a cortar. Aquí hay un mito que hay personas que la cuchilla por temor a no cortar el elástico la inhabilitan y eso es un error porque no me va a quedar el borde bien rematado. La cuchilla está para que corte el excedente que queda ahí. A continuación voy a colocar el elástico debajo del pie prensatela, voy a bajarlo y voy a hacer unas puntadas solo con el elástico. En el momento que sienta que ya me lo agarró voy a tomar la tela y por el lado del forro y a 3 milímetros del borde la voy a colocar. Aquí es importante que hagan un estiramiento del elástico. Van a estirar aproximadamente un centímetro. Entonces vamos a comenzar a coser y dejar que la tela entre hasta llegar a la aguja. Ahí justamente empiezo a estirar el elástico un centímetro aproximadamente. Si como en este lado no pueden hacer marca porque tienen el tejido lo pueden hacer en el lateral. Si le quieren hacer una marquita a un centímetro. Y ahí van a calcular bien que la cuchilla vaya cortando el excedente sin cortar el elástico. Estiramos y cosemos. Estiramos y cosemos. No pueden perderle la vista a la cuchilla porque si se mueven cualquier movimiento la pueden cortar. Llegamos ahí y vamos a salir así de lado. Corto acá y de esta forma quedó. Como pueden ver las onditas se ven sutiles. No está tan recogido. Si ustedes estiran mucho se les va a recoger demasiado. Así es adecuado. Vamos a probar el estiramiento. Ven que ustedes puedan estirar bastante y ahí lo que se reventó que fue la basta que tengo abajo. Pero la puntada no. Vamos a retirarla. La basta que se retira después de haber engomado. Pero la costura ven yo la puedo estirar y no se rompe. Cuando la máquina no está bien tensionada cuando le hacen este movimiento se les parte el hilo. Y esas pruebas las deben hacer en un retazo para que no les suceda. Esta elástica como les dije tiene 8 milímetros pero pueden trabajar con este sistema con esta forma de colocar el elástico con el elástico que tiene 20 milímetros el de 30 milímetros. Ahora vamos a pasar a hacer una pieza como si estuviese cerrada. Aquí tengo la pieza como si fuese una pierna o una cintura cerrada en cada uno de los costados y vamos a ver cómo colocamos el elástico en una pieza de esta forma. Tomamos el elástico lo introducimos igual que anteriormente dejamos que lo agarre la aguja ahí y una vez que lo tengo ahí ahora vamos a colocar por el lado del revés siempre nuestra tela. En este caso la idea es iniciar justamente donde está el empate de la costura pero generalmente como tengo un espacio del pie prensatela que me tapa y no puedo ver yo comienzo a coser y todavía no estiró y cuando ya siento que la tela entró ahí empiezo a estirar. La cuchilla va a ir cortando los 3 milímetros vamos dando toda la vuelta el mismo estiramiento mi mano izquierda siempre está aquí como para dirigir no hace otra cosa y mi mano derecha es la que estira cuando van a pasar ahí que son las empates de costura tienen que tratar de que la máquina corra y no se quede pegada porque muchas veces se quiere quedar pegada allí damos toda la vuelta hasta que lleguemos cerquita del inicio aquí voy a quitar o voy a descoser este pedacito previo que cosió en la parte que yo no tenía suficiente visual lo retiro y lo voy a llegar justamente hasta el empalme de la costura llegamos ahí cortamos bien justamente donde está la costura y este elástico va a quedar encima del otro piense que tiene que quedar bien montado seguimos estirando y cuando paso la costura ahí dejo de estirar este elástico lo suelto y sigo cosiendo un poquito más y me salgo de lado tengo que ser muy preciso para salirme de lado y montó ven un tramo pequeño como de un centímetro o centímetro y medio y aquí voy a cortar el elástico en forma diagonal para que abulte menos cuando le haga el siguiente paso que es el repisado que no lo voy a hacer aquí por supuesto lo ven todo alrededor quedó y aquí tendría que quitar la basta ahora vamos a pasar a trabajar con el pie prensatela que ya me estira el elástico este es el pie prensatela de mi máquina para colocar el elástico que se encarga de estirarlo a medida que lo va cosiendo no viene con ella sino que viene como un accesorio que se compra aparte con una serie de pies diferentes cada máquina va a tener el suyo entonces tienes que averiguar según el modelo de tu máquina cuál es el pie prensatela para colocar el elástico en este caso si ves la parte aquí frontal tiene una ruedita que es la que apretándola o aflojándola le va a dar la tensión al elástico y por aquí de frente tiene un tornillito que me va a ajustar el ancho del elástico que va a entrar ahí lo voy a mover un poquito hacia afuera para que puedas observarlo cómo va a ir el elástico por aquí lo vamos a introducir por aquí y va a salir por aquí abajo y una vez que lo tiene así vamos a bajar esta parte hacia el frente y aquí ves el ajuste que le podemos dar aflojando o apretando el tornillito para ajustar el tamaño al ancho que tenemos aquí puede trabajar con elásticos como en este caso de 8 milímetros hasta elásticos de 12 milímetros vamos entonces a retirar dándole aquí a la palanquita el pie prensatela normal voy a retirarle aquí el elástico para poderlo colocar lo ubico allí justamente donde está la ranura lo coloco allí bajo el pie tratando de ajustarlo a la ranura le doy aquí y ya engarzó siempre en el botoncito que tenemos atrás subo el pie prensatela voy a levantar voy a meter el elástico para que me quede debajo del pie y ahí entró bajo ahora acá y si observamos en esta parte de aquí vemos que el pie tiene un rodillo que es el que me va a ayudar a rodar el elástico lo bajo acá aquí lo podría ajustar si necesito ajuste y aquí recuerda que es para darle tensión entonces una vez que lo tengo ya ubicado voy a tomar la licra en este caso el lado opuesto que hice antes ubico y aquí nada más lo que tengo que tener en cuenta es de llevar la tela y que vaya cortando la cuchilla el borde pero aquí no tengo que estirar ni nada nada más sujetar lo que pasa que por instinto como estás acostumbrada a estirar manualmente quizás va a tener la tentación de hacerlo pero simplemente lo que vas a hacer es sujetar y coser sujetas y coser sin mover esto para nada llegas hasta atrás y aquí cortamos y así queda y queda el estiramiento aquí puedes observar que si el estiramiento no te quedó parecido al del otro lado pues simplemente lo que vas a hacer es ajustar la tensión que le vas a dar al elástico para que estire más si tú quieres como pudiste ver el día de hoy es muy fácil colocar el elástico con la máquina overlock espero que te haya gustado y que lo practiques para que lo utilices en todos tus proyectos de costura y ahora me despido hasta el próximo tutorial si te gustó este vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete y dale a la campanita